En cuanto al horaje se esperen, plus ya espera el diumenge, pero abans, el día de hoy ha registrado temperaturas máximas de 9 graus y mínimes de 8 graus. El cel se estarán parcialmente en nubolaje. Pero además, el cel se estarán parcialmente en nubolaje y valores algo más altos que los de la jornada anterior, ya que las máximas serán de 20 graus y las mínimas se mantendrán en los 8 graus. En cuanto a la provincia de Valencia, el cel se estarán parcialmente en todo el territorio y se espera que ploga a demús. Les máximas más altas se registrarán al Cira, en 23 graus, y las mínimas más bajas serán las de Demús y Requena, en 4 graus. Per a la resta de la semana, cel se nubolaje y pluges para el diumenge, que se intensificará en el dilluns. El termómetro oscilará entre los 14 y los 17 graus de máxima y entre los 4 y los 8 graus de mínima. Ni veibais en la provincia en cuanto al riesgo de incendios, pero en vez de cridar al 1002, que es el número del Centro de Emergencias de la Generalitat, si al Birem Foc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!